Yo me reuní con Edu, me dijeron que contaban conmigo para esta temporada y yo, ilusionado, dije que sí, deportivamente hablando, yo estaba renovado. Solo que hubo unos cuantos de flecos, que no llegamos a unos acuerdos y en ese momento decliné la oferta de renovación, pero como mi relación es excelente con Edu, después nos volvimos a reunir, una serie de llamadas y tal, y ya llegamos a unos acuerdos que solucionamos todo y encantados. Hombre, pues con muchas ganas, muy ilusionado, esto ya empieza a subir el nivel y la verdad que desde la ilusión con muchas ganas. Pues este grupo por lo que lo conozco es bastante competido, porque tanto los equipos que ya están, como Egeciras, Ceuta, Cádiz B, que han podido ascender. Y los equipos que bajan, Betis B, Fija, es que son equipos muy fuertes, son plantillas que llevan mucho tiempo ya unidas, muchos años en esta competición y todas compiten. Pues este año el objetivo, desde la ilusión y el trabajo, el objetivo tiene que ser disfrutar. Y es lo que debemos de conseguir entre todos, tanto cuerpo técnico, jugadores, como afición. La verdad que espectacular, un equipo que se está reforzando muy bien y la parcela técnica, ese aspecto lo está llevando muy bien. Y nombre que todo el mundo, el que lo conoce, sabe de la calidad que tiene y el que no, de oída. También yo he tenido la suerte de enfrentarme tanto a Ale, que lo conozco, como a Javi, Rojas. Y ya estamos hablando de un nivel de categoría superior, que es de donde viene. Y la verdad que sí, que es un reto bastante bonito, porque todos tenemos buen currículum, pero nos debemos de juntar y trabajar para el equipo. Y eso es lo bonito, que tener un objetivo que dejar la portería a cero, que eso es lo que te da mucho en esta categoría, la portería a cero. Yo pienso que este año va a ser bastante ilusionante y bastante bonito. Va a haber equipos de mucho nivel, el estilo Ajeciras, filiales de primera edición, como Betis B, Sevilla C, Ceuta, equipos con plantilla y con la idea de ascender. Y yo opino que la afición debe de venir al campo con el objetivo de que disfruten junto a nosotros. También comentarle que va a haber momentos y situaciones dentro de un partido que se va a pasar mal. Y yo espero que eso lo entienda, porque ya estamos hablando de una categoría nacional y que todos los equipos te la pueden liar, entre comillas. Pero eso, le pido a la afición que venga con mucha ilusión y dispuesta a disfrutar. Que cuanto más seamos, pues mejor no lo pasaremos. ¡Gracias!